El Corrido Linda vista del estado de Guerrero Donde hay hombres decididos Cien por ciento comprobados En la sierra sagrado Su clave es el ochenta Hombre con capacidad En la sierra es conocido Atlaco y el paraíso Reciban un gran saludo Desde muy niño sufrió Por la muerte de su padre Pero él nunca se rajó Se fue pa' delante el plebe La confianza se ganó Hoy es grande de los grandes Su madre siempre luchó Para sacarlo adelante Michoacán y Tamaulipas Allá se la rifo el plebe Dejando huella en los pueblos De la sierra y en ciudades Un 17 de octubre Del año 94 Muere su padre querido En el pueblo del Edén Chomarranga ya se ha ido Que Dios lo tenga con él Después le tocó a su hermano A Juan Barragán Lo acribillaron a tiros Corría un 20 de abril Esto fue en el paraíso Allá en el año 2000 No se me agüite plebada De linda vista guerrero Un saludo al conca Luis No te me agüites manzana Los benintes de la sierra Te cantan este corrido No te me agüites manzana El antes reg El antes reg Gracias.